Testimonios campesinos sobre cambios climáticos En este programa presentamos algunos testimonios de los cambios climáticos Desde la visión de los campesinos que consideran que hoy existe un descontrol climático A veces con aguas torrenciales, a veces en las secas Escuchemos a don Julián Sánchez Pasó mal porque yo allá arriba sembré un pedazo, un poquito, ¿verdad? Me arrastró el agua como lo de unos tres metros Se lo llevó el agua, la milpita Ya estaba en jilote, alguna y alguna no Pero se despegó un pedazo de tierra de para arriba Se lo llevó, pues me perjudicó Y aparte mire aquí, que sembré, que cosa tiene allí No se dio porque ya no cayó el agua Ahora en septiembre no quiso ya de por sí Hasta ahora ya el último que ya se iba a acabar el mes Le dio el agua y nos apurrió, mire La tumbó la milpita para el viento Lluvió en la tarde Un viento que pegó macizo y granicera que pegó algo Pero no tardó la granicera, nomás pasó ¿Para qué le voy a decir que tardó nomás? ¿Cuántos le sonaban aquí a la lámina? ¿Fue? Se oía que eran grandes Eso fue Lo que nos sucedió ahora sí No había maicito Bueno, pues sí, en partes como la milpa de a tiempo sí Que cargó todavía como en agosto Pero entrando en septiembre Como aquí ya estábamos sabidos Que en septiembre cargan todas las milpas Todo en septiembre que te llevas ahí Hay maíz, pero ahora sí, en septiembre Fue ingrato No quiso El joven campesino Lupe Sánchez Nos habla de las sequías Y de su intención de cambiar sus fechas de siembra Antes sí llovía bien Hasta que se acababa el temporal Y ahora ya deja de llover Ya el tiempo está cambiando Nosotros también hay que cambiar Con el tiempo de siembra Porque hay muchos pues que dicen No, que vamos a sembrar esta fecha Porque yo siempre he sembrado esta fecha Pues no, porque ya Ya ahora el tiempo también ya cambió Ya empieza a llover más antes Hay que ir también al ritmo del tiempo cuando llueve Otro campesino llamado Homero Sánchez Opina que los tiempos están cambiando Y que él sembrará a como venga el tiempo Del 20 al 30 Era las dos semanas buenas supuestamente Entonces nosotros nos avanzamos a eso A los anteriores que sembraban siempre en ese tiempo Y dicen que levantaban maíz La hoja no se les quedaba prieta Y pues por eso nosotros decidimos sembrar casi en ese tiempo Pero ahora estamos viendo que los tiempos están cambiando Y por esa razón pues yo digo que vamos a empezar a sembrar más antes también Sembrar a como venga el tiempo De tierras más húmedas del estado de Veracruz Nos habla la compañera Bernardina Bravo Llamada cariñosamente Manina De la red de ecoturismo comunitario Allá en los Tuxtlas Ella se refiere también al descontrol climático en su región Nosotros cuando nos crecimos era muy distinto a como es ahora Antes las lluvias estaban perfectamente ubicadas Sabíamos que entraba el mes de mayo y ya empezaba a llover Pero eran aguaceros, ¿no? Aguaceros de una hora, de media hora, de 40 minutos Y se quitaban y ahí estaba un sol radiante Y ahora se pasó el mes, total, el mes completo de mayo Y no hubo lluvias No hubo lluvias hasta ahorita apenas tiene como cinco días Seis días que cayó la lluvia allá en las comunidades Entonces tuvimos un estiaje como de casi los dos meses Eso en mi comunidad que es muy húmedo, imagínense dónde, ¿no? Otro ejemplo cantado por campesino maya sobre las secas en Yucatán Escuchemos Hace tiempo que no llueve en mi jacal Se secaron las hojas de mi maizal No tendré más pozole para tomar No hay alegre ni alegre cantar Cuando llego a la milpa la veo Siento grandes ganas de llorar No recuerdo los días felices cuando mi casita yo la vi Deshojando hermosas mazorcas de mi rico atole yo bebí Cuando llego a la milpa la veo Siento grandes ganas de llorar Porque sé que mañana mis hijos y la mujer mía estarán Que en el cielo que vuelven las lluvias Y volver otra vez a sembrar Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad Radioeducación